Bueno, la charla tiene, podemos decir que tres partes. Uno, cuál realmente es el entorno actual y por qué es importante innovar. Posteriormente les voy a contar un poquito de cuál es el alcance, cuáles son los logros del expediente digital y después hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que sigue? Que es muy importante. Lo primero es, bueno, vean que esto es el gasto por persona. En Costa Rica al 2016, vean que interesante que en 20 años, pues más que el doble casi de gasto por persona, estamos pasando de 407 dólares por persona en 1995 a 948 dólares por persona en el 2016. Vean que es un aumento pues bastante importante. Y si lo vinculamos con Producto Interno Bruto, pues también el incremento es nada despreciable. Vean que acá pasamos de un 5.9% en 1995 a un 8.1% en 2016. Entonces, vean que cuando hablamos de gastos en salud, realmente estamos hablando de un porcentaje muy relevante del Producto Interno Bruto en el país. Ahora, esto que está acá, es las causas de muerte en Costa Rica. Entonces, vean que lo más importante es tal vez este sector, estamos hablando de enfermedades isquémicas, por acá podemos ver infartos, un poquito Alzheimer, diabetes, estos son cáncer, acá la franja verde, violencia se incrementa cada vez, cada año se van incrementando más casos, y acá tenemos algunas enfermedades más infectocontagiosas. Pero entonces, vean que realmente tenemos un perfil epidemiológico, de casos de muerte, de país de primer mundo, ¿de qué se está muriendo la gente? Pues bueno, de enfermedades crónicas. Y pues esto impacta muchísimo la atención y los costos que derivan de estas atenciones. Bueno, esto es del INEC, ¿verdad? Me imagino que ya ustedes lo conocen, cómo está cambiando el perfil demográfico del país. Y si usted se pone a ver, del 3.5% que teníamos hace algunos años, en los 60, de adultos mayores, a el 25% que vamos a tener en los próximos años, pues realmente hay una exigencia, no podemos seguir haciendo las cosas tal y como hemos venido manejando el tema, porque pues el mundo cambió. Tenemos que innovar, tenemos que implementar algunas acciones diferentes para hacer, en este caso también muy importante, sostenible el seguro de salud, y además dar un servicio de calidad y oportuno. Bueno, esto es de Mideplan. Vean que, pues como les decía, realmente el país tiene una expectativa de vida de país desarrollado. Estamos hablando de un promedio de 81.3 años, las mujeres un poquito más, ¿verdad? 83.9 y nosotros nos vamos antes, en 78.7, pero realmente son porcentajes bastante buenos que indican que realmente el país en términos generales, en salud, tiene muy buenos indicadores. Ahora, no es solo la esperanza de vida, ¿verdad? Porque vean que ahí teníamos 83.9, digamos en el caso de las mujeres, 81 en promedio general, pero vean que acá, esto es lo que nos dice, hay un indicador, que se llama años de día saludable o esperanza de día saludable. Entonces, ¿de qué nos sirve vivir 90 años si vamos a pasar los últimos 10 con enfermedades bastante complejas o con una salud bastante deteriorada? Entonces, no es solo tener, vivir hasta los 85, sino vivir bien, pero realmente lo que está pasando es que tenemos una brecha de 10 años donde ya las personas empiezan a tener problemas en su salud y esos problemas son cada vez más complejos. Y bueno, y esto, ¿por qué esto ya más importante? Esta gráfica lo que ilustra es el costo de atención en salud por edad quinquenal. Entonces, vean que empezamos acá, un año, menor de un año, pues evidentemente ahí por el tema de parto, la atención prenatal, genera costos importantes, ¿verdad? Pero después entramos en una etapa donde pues somos bastante saludables y ya, si nos fijamos acá, después de los 60, 65, pues es donde la cosa se empieza a complicar, ¿verdad? Y ustedes ven el costo, ven la diferencia, por ejemplo, de una persona entre 20 y 24 años, el costo que representa para el sistema de salud versus personas de 75, 80, 85 años o más. Y entonces volvemos a la diapositiva anterior, ¿verdad? Ahora, si en unos 20 años vamos a tener el doble, adultos mayores, ¿cómo se va a comportar esto? Y además ven también que acá es importante el tema de promoción de la salud. ¿Por qué? Porque cada vez más tenemos gente con enfermedades crónicas de forma más temprana. Entonces, por ejemplo, una persona diabética, desde los 40 años, si va a vivir 40 años más, va a demandar al sistema de salud un tratamiento constante mes a mes, exámenes de laboratorio y evidentemente un riesgo de que su salud empeore. Entonces, vean que es un tema que hay que analizar con detalle. Y bueno, desde otra perspectiva también, el perfil de nuestros usuarios ha cambiado. ¿Verdad? Pues bueno, yo creo que tal vez algunos de ustedes ya les han dado consulta por WhatsApp, si tienen algún médico de confianza, hasta le prescribe a uno, les dice, mira, compra tal cosa. ¿Verdad? Y así nos pasan los servicios de salud. Ahora, como hablaban mis compañeros de conferencia, tenemos demasiada información, hay mucha información. La cuarta revolución industrial realmente lo que nos da es información para tomar decisiones. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, yo soy ingeniero, yo no soy médico, pero ya el usuario llega a los servicios de salud incluso diciendo, bueno, mire doctor, yo tengo esto y prescríbame esto, esto y esto. ¿Verdad? Ya vienen hasta con la receta lista de qué es lo que necesitan para su atención. Entonces, el perfil ha cambiado. Desde los baby boomers hasta los millennials y ahora los centennials, el perfil del usuario ha cambiado. Entonces, también la institución tiene que adoptar nuevos mecanismos para mantener la prestación de los servicios. Hasta ahí un poquito, ¿verdad? El entorno y vean lo importante y lo urgente por implementar prácticas innovadoras en la prestación de servicios de salud. Acá, pues, les comento un poquito del detalle ya del expediente digital. Pues, bueno, el proyecto EDUS acá lo pusimos en el 2012, pero si uno se estira para allá puede haber algunos otros años donde tuvimos varias lecciones aprendidas importantes, aprendimos mucho. Prácticamente desde los 80 se habla expediente digital en la caja y formalmente arrancamos en el 2012. Hubo un avance importante, un impulso importante que fue la ley 9162, que es la ley del expediente digital único en salud, que además de los principios rectores de la solución, nos puso un detallito en el transitorio que eran cinco años de implementación a nivel nacional. Entonces, realmente eso más que un problema, creo que fue un impulso para llevar el expediente a nivel nacional. Y, pues, bueno, más que el detalle, en el 2016 implementamos áreas de salud, primer nivel de atención y el año pasado terminamos implementación en hospitales, ya cubriendo lo que es implementación del 100% de los centros de salud de la institución. ¿Qué aprendimos? Que realmente el expediente digital, si bien es cierto, puede sonar como un proyecto de tecnología, realmente es un proyecto de gestión. Y parte de las lecciones aprendidas de esto es que no era un proyecto de informáticos. Y consta que yo soy informático, ¿verdad? Pero realmente no era eso, era un proyecto de gestión y de transformación de los servicios. Estamos hablando de cómo cambiamos la forma de hacer las cosas. la caja tiene 78 años, 70 años utilizamos un expediente físico y en papel, cómo migrar a un expediente digital. Entonces, realmente el proyecto se abordó con diferentes componentes. Básicamente, pues bueno, los de arriba son un poco más tecnológicos y teníamos que tener software que es desarrollado por caja, toda la propiedad intelectual de estos sistemas es caja, desarrollada por gente de la institución, tanto médicos, enfermeras, farmacéuticos, personal de registros de salud, informáticos, tenemos un tema de equipo, aquí pues tuvimos alguna innovación, realmente la caja no está comprando equipo de cómputo como tal, como un activo, sino que son servicios, un servicio con niveles de calidad, que en caso de fallas un proveedor tiene que atender de forma oportuna los incidentes, hablamos de conectividad, por ejemplo, hace 5 años solo teníamos un 28% de los EBAIs conectados, ya hoy tenemos el 100% de los centros de salud con acceso a internet, marco jurídico, que acá, pues bueno, lo que siempre mencionamos es el artículo 32 del reglamento expediente de salud que decía que la atención tiene que hacerse o firmarse con lapicero azul o negro, usted firmaba en verde ya no valía la atención, entonces, vean que realmente todo el mundo, toda la temática jurídica ha tenido que adaptarse también, incluso ahora hablamos o tenemos un reglamento del expediente digital único en salud, no fue suficiente hacer cambios en el marco normativo vigente, sino que hubo que crear un nuevo marco normativo porque la tecnología también exige eso. Y tal vez dos elementos adicionales que les comento acá, el primero es servicios de valor, que ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿qué es eso? es, ¿qué le podemos dar al usuario final? No al usuario interno, al usuario final, ¿en qué le sirve a un usuario de la caja que tengamos expediente digital? ¿Qué servicios le puedo dar para mejorar esa calidad de la atención? Y el otro componente que ahorita vamos a ver un poco más de detalle es gestión del cambio y capacitación. Acá hubo que desarrollar una metodología de gestión de cambio y capacitación, ¿por qué? Porque, como les mencionaba, no es solo tecnología, es gestión, es transformación. Y acá dentro de las cosas que establecimos, por ejemplo, fue capacitación de pares. Hace algunos años, en las experiencias anteriores, mandaban a un informático a capacitar médicos. Entonces imagínense ustedes, ¿verdad? cuando salía el diagnóstico y la prescripción y la incapacidad, no teníamos elementos suficientes para realmente atender la demanda de un usuario que quería conocer cómo hacía su trabajo. Entonces, parte de la estrategia fue capacitación de pares, médicos capacitando médicos, enfermeras capacitando enfermeras, farmacéuticos con farmacéuticos, informáticos con informáticos y eso, pues definitivamente facilitó muchísimo la transferencia de conocimiento y la adopción de conocimiento. La metodología como tal, bueno, tiene digamos que cuatro pilares, ustedes ven ahí, el tema de liderazgo y visión estratégica. En este proyecto y en cualquier proceso de adopción de tecnologías, creo que es clave el liderazgo de todos los niveles de la organización. En este caso, pues yo sería un mentiroso si digo que no tuvimos apoyo de la junta directiva, de la gerencia, de la presidencia ejecutiva, de la caja. Tenemos un presupuesto asignado desde el principio, ¿verdad? Entonces realmente hubo apoyo y eso es lo que se requiere de un cambio tecnológico de alto impacto. Capacitación, como ya les comenté. Comunicación, hay una estrategia de comunicación, ¿verdad? Planificada para usuario interno, usuario externo y otros entes, que es importante que conozcan cómo va el proyecto y cómo avanza. Y finalmente, pues sostenibilidad. De hecho, en este momento tenemos una red de agentes de cambio a nivel nacional que son ese primer punto de contacto con el usuario interno, ¿verdad? Si tiene alguna molestia, si tiene alguna queja, tenemos gente a nivel local que nos permite atender esa necesidad de forma oportuna. Y acá, pues no les voy a mentir, ¿verdad? Hemos tenido casos de médicos que se pensionaron antes que llegara el expediente digital. Prefirieron pensionarse antes de usar el EDUS. Como hemos tenido casos de personas que estaban próximas a pensionarse y realmente se han convertido más bien en capacitadores y en líderes del proceso. Entonces, es muy interesante todo el proceso de gestión de cambio que se ha llevado acá. Bueno, ¿y qué es el EDUS? Realmente hoy podemos hablar de un ecosistema, de sistemas de información y soluciones. Tenemos cuatro componentes, lo que es expediente médico propiamente, con los procesos de emergencia, cirugías, consulta externa y hospitalización, servicios de valor o servicios de salud, toda la parte de contact center, el expediente personal, un app del expediente digital y mensajería, tanto para recordatorio de citas y otras cosas como por ejemplo, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Tenemos también un componente vital que es la ficha familiar. La ficha familiar de la caja es la base de la ficha de inclusión social país, es la herramienta sociodemográfica más importante que tenemos en este momento. Y todos los servicios de apoyo que complementan la atención, laboratorio, imágenes, etcétera. Y también muy importante acá, vean que también estamos trabajando en algunas líneas de cuarta revolución industrial, principalmente el tema de Big Data, analítica, el tema de monitoreo remoto de pacientes, son cosas que están ahí ya en portafolio y se están trabajando incluso para poder tener modelos predictivos. ¿Por qué? Porque vean que ya tenemos más de 46 millones de atenciones con expediente digital, tenemos 218 millones de recetas de medicamentos, ¿ustedes se imaginan el potencial que tiene esa información para tomar decisiones? Y eso es lo que queremos hacer, realmente es, no es registrar por registrar, sino que tiene que elevarse al siguiente nivel que es analítica para tomar mejores decisiones, tanto el médico o el clínico en la consulta, como el gestor a nivel táctico y estratégico. Acá importante, bueno, realmente lo que permite el EDUCE es, si usted está de vacaciones en Guanacaste y tiene un accidente, pues el médico de Liberia o de Nicoya puede ver todo su historial, todas sus atenciones, desde cualquier punto de la red de servicios, entonces si ustedes lo atienden en el EOIS de la Aurora Heredia y va al Hospital de Heredia y va al Hospital México a recibir atención, toda esa trazabilidad se puede ver por parte de cualquier profesional en salud en caso de que sea necesario. Entonces imagínense también las ventajas que tiene el acceso a la información. Y bueno, este es un caso muy interesante, bueno, hace poco todos recordarán al TICO 5 millones a Eitan, Eitan la atención prenatal de la mamá de Eitan la daban acá, se le va a ir de Poasito, en el área de salud de Poas, todo su control la mamá lo llevó ahí y ya cuando le tocó el momento del parto vino acá, por referencia le tocaba al Hospital de Heredia y así nació Eitan el TICO 5 millones y es un TICO que nació con expediente digital y ven que interesante porque incluso antes de nacer teníamos información de Eitan de sus papás, todo ese registro de información de antecedentes personales y patológicos también está en el expediente digital y hoy como les digo tenemos ya costarricenses y personas que viven acá que nacen con un expediente digital desde el mismo momento que sus mamás tienen el parto y ahora la atención posterior también se sigue realizando con EDUS estas son algunas imágenes en algún momento alguien nos decía bueno y cuando la caja va a tener atención con una portátil con una tableta bueno ya eso existe y conforme el estándar junto a la cama que es importante junto a la mejor práctica nos da información para tomar mejores decisiones estos son dashboards que se generan a partir de la información del expediente prácticamente en tiempo real puedo ver todo el país puedo ver una región puedo ver un EBAIS incluso con ese nivel de detalle información geográfica también esto por ejemplo podemos definir donde están los perfiles donde hay una incidencia tal vez de algún brote específico todo eso ya lo podemos hacer con esta información la ficha familiar ya también es móvil llegan los ATAPs a las viviendas directamente con su tableta para no solo tomar la información de salud sino referenciar esa vivienda para tomar mejores decisiones esto les comento así muy rápido hicimos una evaluación de efectos del expediente todavía no podemos medir impactos porque hemos terminado recientemente la implementación y se le preguntó a las personas que qué pensaban de la atención con computadora y vean que interesante el 65.2% de las personas dice que es mejor y el 26.7% dice que es igual y por qué porque por ejemplo ya el médico no tiene que preguntarle todas las veces que llega qué está tomando cómo le ha ido tuvo alguna cirugía usted tiene algún padecimiento crónico no toda esa información ya está y facilita la atención y bueno de cara también a este foro algunos datos interesantes de ese estudio ven que incluso cuando se les preguntó ya esto es personal interno el control de los recursos la línea como amarillita es muy favorable casi que todo el personal entrevistado señaló que es muy favorable o se facilita el control de los recursos a través del expediente digital único en salud e incluso la gestión es más transparente los procesos son más transparentes vean que en su mayoría la gente lo califica como muy favorable y tenemos esto por ejemplo el app del expediente digital ya tiene más de 700 mil descargas acá los usuarios pueden ver su información directamente todo lo que se registra en el expediente digital se ve en el app del edu se pueden sacar citas se puede consultar el perfil de medicamentos etcétera y ya para ir cerrando bueno hacia eso vamos hacia el hospital digital ese es un diseño del hospital de Turrialba que pronto va a empezar ejecución y más que hospital digital es hospital inteligente porque también no solo es digitalizar por digitalizar sino darle alguna inteligencia a los servicios y en este caso pues bueno esto es de Gartner también metodología de desarrollo ágil el desarrollo de tecnología tiene que cambiar los modelos antiguos de cascada ese tipo de soluciones no son tan funcionales y ahora lo que hablamos es de design thinking de experimentar que eso desde la parte jurídica también es muy importante ahora nuestras normas tienen que entender también que para realmente innovar tenemos que experimentar y más en la gestión pública y bueno tal vez cierro con esto esto también es de Gartner ellos tienen una herramienta que se llama Hype Cycle y esto es reciente es de julio y es como visualizan ellos la innovación en telemedicina y cuidado virtual y ven que acá incluso mapea por años ¿cuánto va a tomar adoptar esa tecnología de dos años dos a cinco cinco o más de diez y nada más señalo los elementos donde más va a impactar la innovación medicina digamos de algoritmos la parte genómica la medicina de precisión y los encuentros virtuales son las tecnologías que más van a impactar en los próximos años la atención con eso termino muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos